Música 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 Señor, Señor, Señor. Señor, Dios mi Señor, Dios, Dios. Vivo tu Padre, tu querías, tu cantar por todas. Tu me divieras en los ojos, tu me divieras en Dios. Tu me divieras en el Padre. Amén. 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 Dios en el cielo, y en la tierra pasan los hombres, y en la tierra pasan los hombres, que ama el Señor.